El secretario del interior del municipio de San Gil socializó la promulgación de un decreto que establece medidas de control en el transporte y en el consumo de licor, esto durante la jornada electoral este fin de semana. La norma es precisa en su texto. El cual establece ciertos requerimientos y ciertas prohibiciones que se van a realizar en el día 11 de marzo, que son obviamente las elecciones legislativas de Senado y Cámara, así como la primera vuelta presidencial y una eventual segunda vuelta también establecida para el 17 de junio. El decreto establece la ley seca que regirá a partir del día 11 de marzo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día 12 de marzo del presente año. El funcionario a la vez explica que la misma norma prevalecerá en la fecha de la primera vuelta de las presidenciales en el mes de mayo. De igual forma para el 27 de mayo, desde las 6 de la mañana hasta el 28 de mayo del presente año también y eventualmente para una segunda vuelta presidencial del 17 de junio, desde las 6 de la mañana hasta el 18 de junio a las 6 de la mañana. De igual forma establece este decreto la prohibición de transporte para transportar lo que son escombros, trasteos, material inflamable, gas y elementos afines. De igual forma establece la prohibición para el parrillero en las horas y horarios establecidos en el presente decreto. El secretario del interior informó que el próximo jueves se reunirá el comité de garantías electorales, donde se estudiarán y se orientarán las últimas normas en cuanto a manejo de publicidad menor, el día de las elecciones y el uso de camisetas.